Slow Zone Productions Aruba Furgungo serio Perro e pecha Jodeco nega Brrrr Vivando um vida jodeco nega Bang Bang Vibando um vida jodeco nega Vibando um vida jodeco nega Furgungo serio Perro e pecha jodeco nega Bang Bang Constant Tripecen Eh bitch vem me sai Eh di que te quer A menta water co bohead e diz que da hippie no ma Evita que ta coño nega mas se estroga no ma No worry quien la papi negra no no worry conan No papi nada me este monedro puso a lo pepando sa puntra, me tapuntra, de aquí buscuro lo tipan Me dice, esta bomba malo hasta que te pasa mati Así no mes lo me sigue adelante Si fue un puro, es un camino que lo quedan mati Tray con tu pensaba muy detrás, ni pensé no confío Tray lo un chale, tray lo un chale, tray lo un chale Tapes en me ten trust en de bitch, naki Me ten que drive mi su, fuck ya bitch, maki Que da su, está un cuto, espalda tres mati Passa de mi húd, nega wa bonfire Passa de mi húd, nega wa bonfire Passa de mi húd, nega wa bonfire Bopensi fire, mi casa de tanto plástico Biba no mbida, o de tu, nega Biba no mbida, o de tu, nega Biba no mbida, o de tu, nega Furtin punto serio pérez pecho, jode so, nega rimbunda Biba no mbida, o de tu, nega Bibi no mbida, o de tu, nega Biba no mbida, o de tu, nega Furtin punto serio pérez pecho, jode so, nega Bimbunda un mbida, o de tu Bibal mo mbida, o de tu, burbas con serio vesto de quo Min POWyuda mi tratan de kombo Que viribarror malan que to за bo Mita ni worry que con a papi Focke, bitch, mozo toquen tan a mi nada Bokeh men, bo ta real, bitch, serio Mita fall all day, me do pen, bitch, serio Mi homo, mujeriego, inopendeó Bokeh bin riba, game, bitch, halalé Hotel dono, po, hoze un hotel don Mita dry riba, quieto, silence, ho Dispasame, e chai, bo me queda chou Blas mi cabeza, no vida que botan Si, bo, fire, bo, salvo, monki, ta capaz Mita worry, me slok, e beto, que pran Rode, co, mi placa Rode, co, bo, alma Rode, co, mi placa Rode, co, bo, alma Rode, co, mi placa Rode, co, bo, alma Mita worry, pa, mi placa Nega, lo, mi mata Mi bandun vida Rode, co, nega Rode, co, nega Mi bandun vida Rode, co, nega Mi bandun vida Rode, co, nega Por un coser, yo, perre, becha Rode, co, nega Rode, co, nega Mi bandun vida Rode, co, nega Rode, co, nega Mi bandun vida Rode, co, nega Mi bandun vida Rode, co, nega Por un coser, yo, perre, becha Rode, co, nega I hope you want the door, nigga Bang, bang Gracias por ver el video.